Fueron localizados 22 migrantes provenientes de Cuba en un domicilio en Tultepec, Estado de México. El hallazgo de las personas extranjeras fue gracias a una acción en conjunta de elementos de la Fiscalía del Estado de México y de la Comisaría de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Tultepec. Esto sucedió tras una denuncia ciudadana sobre posibles hechos delictivos al interior de la vivienda. El Ministerio Público solicitó a un juez librar una orden de cateo, la cual fue otorgada. Al interior del domicilio fueron localizados 22 personas de origen cubano, de las cuales 7 eran mujeres y 15 hombres, todos adultos, detalló la Fiscalía. Los migrantes cubanos fueron certificados médicamente sin que ninguno presentara lesiones y, posteriormente, fueron remitidos ante el Instituto Nacional de Migración para evaluar su estatus migratorio y proceder con los trámites correspondientes. También fueron hallados envoltorios con presuntos narcóticos, por lo que el inmueble fue decomisado para continuar con las indagatorias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.